En realidad no tenemos ninguna disposición como Ministerio del Interior para que el día de mañana tengan libertad o disponibilidad, no hay ninguna disposición para que exista un feria en realidad. Todas las instituciones tendrán que elaborar con normalidad este viernes, no sea dispuesto trabajar desde o hasta el mediodía, tampoco por horas. Las personas por su voluntad que deseen acompañar el retorno de la imagen de la Virgen del Cisne y soliciten un permiso en su lugar de trabajo, como lo ha establecido, se descontará de su periodo de vacaciones la misma jornada. Eso es un tema muy personal, muchos serán católicos, muchos son cristianos y eso que da libertad ya de cada persona, el querer pedir permiso para hacer el acompañamiento, para dejar a la Virgen. Asimismo, se conoce que el plan de contingencia está preparado, el mismo que inició el primer día que la imagen hizo su partida. Ahora, en su etapa final, los organismos encargados del orden y seguridad como Cruz Roja, Bomberos y Policía Nacional, ya están coordinados. Para ello, pues la Policía Nacional tiene asignado un operativo con más o menos 341 informados que van a brindar la seguridad ciudadana hasta el 17 de noviembre, que es el retorno de la Virgen a su santuario. Con imágenes de Fabián Alvarado, para Mundo Visión, Melisa Vásquez.